¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un segundo, ¿vale? Quiero revisar una cosa ¿Este árbol hay algo? No Es igual, fueron súper cabrones y pusieron algo en ese árbol, ¿sabes? Para que te den vías y tal Ok Ok, es por aquí abajo ¡Vaya bichos! Level 24 y level 20 ¡Eh! ¿Sus más rápido es que yo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha subido? Ataque Y ataque especial A la defensa Endurecer ¡Cham! Pensé que le mataría, coño Defensa Este me van a matar, ¿eh? ¡Pero por qué fallas tanto, hijo de tu perra madre! ¿Por qué falla tanto el tonto este? Está tirteando No entiendo Este está abrumado, ¿no? Ah, venga Ah, está atrapado Tiene que luchar hasta que se muera, ¿no? ¿Por qué han fallado tres ataques seguidos, tío? ¿Qué precisión tiene ese ataque? Es de corte Cada vez le quito menos Me he tilteado, ¿eh? Acabo de empezar y estoy tilteado Joder, qué tochos estos bichos 1300, vámonos Gilweal 37, bien Tritúralo, por favor Mátale Sigue abrumado, Ducterra Tío Unos bichos de level 20 Me están reventando la vida, ¿eh? ¿Cómo me han puesto estos dos tontos? Madre de Jesús Bien, Jinx 76 Potencial de Jinx Tengo que redistribuir los puntos a todos, ¿vale? Pero eso es caro, macho Por eso, gracias por los consejos que me habéis dado Sobre cómo conseguir dinero y demás Sois maravillosos Mis panas Vale Te quedas por aquí ¿Cómo hacemos esta vaina? Cambiar ¿Quién tenía el disco Gemma Perezosa? ¿Quién tenía el disco apestoso ese? Disco apestoso Vale Ok Espérate, descansa Descansa, descansa, descansa Eso es un entrenador, ¿eh? ¿No se está quemando el cabrón? Este suelo de arena dura Es un cambio refrescante para mis pies Fijo que hasta es seguro Para que pisen nuestros hormón Hostia, que poco le quito con todo, ¿no? No, igualmente Toma Tírale otro Au Me pega bien, ¿eh? Es muy eficaz, además ¿Otro? ¿Le puedo matar con esto? Dime que sí, por favor ¡Pum! Estoy grabando, tengo audio 300 de experiencias ¿A dónde vas con esa mierda de experiencia, hijo? Malvash Malvash Esa es la evolución, ¿no? Au ¿Le mataré con esto? ¿Le mataré con esto? Bien No tengo pastel combi, tío Bueno, te vamos a cambiar Vamos a sacar a Megalobite Le da el 28 Bombardeo de rocas Derribado Derribado Me da igual Ah, vale Que aún así dura el siguiente turno Defensa disminuido Ataque aumentado Wanchotealo Wanchotealo Eh, home trial Al 37 Nice Puede que sea lo bastante seguro Para un combate de Coromón Pero no es lo bastante seguro Para mi ego No se las tú chocas, ¿no? Vale, ya no se siente abrumado Genial Eh, hitos A ver, la instantánea 35 Por 2 ¿Cuál es la 35? Eh, golpe relámpago A ver, ¿qué habilidad es? ¿Cómo puedo...? Aquí, golpe rápido Un rayo golpea el objetivo Causando daño Y agotando PE Poder 65 Precisión 96 Coño Se me ha ido El soporte aquí Del brazo Casi muero Eh... Podría quitarme esto, ¿no? A ver, electrizar No está nada mal Golpe rápido Para Wanchotear Y tal Puder 65, ¿eh? Voy a quitar el golpe rápido Voy a poner este Y... Ponemos delante a este Ah, en esta roca Tampoco me sube el calor Pues como no es la arena Aroma apestoso Jeje Nice Vale El problema es la arena Lo que te quema, ¿no? Bueno, Javier Y aquí pasa lo mismo Por cierto Eh... ¿Quién tenía...? No, tú no ¿Lo tenías tú? Disco apestoso Vale, te cambias Eh... Viento seco Lo voy a Wanchotear Me da igual ¡Bol Bosh! ¡Bol Bosh! ¡Bol Bosh! ¡Bol Bosh! ¡Bol Bosh! No pasa nada, ¿sabes? ¿Cómo hago esto? Vale Ok Al límite, ¿eh? Déjame entrar, puerco Mi oportunidad Yo tengo los pies fríos Y tú calientes Armadil Bueno Un abrazo, crack ¿Qué es eso? Es eléctrico, ¿no? Y es más rápido que yo Un abrazo, ¿eh? Bobo Vale Me estoy hinchando a pasta Me están dejando dos mil pavos Oye, ¿te quitas? Vale Puedo ir por aquí Aroma proteico Ahí hay una cueva Porque no funciona El disco apestoso, coño Le saco muchos niveles A los coromones esos 1700 1700 Me ha dado 1700 De experiencia What the fuck Vale Vamos a poner a Blizz 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 No cambiar, no Mover objeto Aquí Fruta, coco Aquí Vale Espérate Que por aquí hay camino Pero por aquí hay cositas también ¿No? No hay nada por aquí Joder Mil de oro Está bien Ahí hay una cueva, tío Habrá que entrar en la cueva Aquí hay un puente Pero ese puente creo que está Ese es el puente roto, ¿no? ¡Alto! En arenas abrazadoras Es mi lugar de excavación Y de nadie más Detendré No sé quién Lo quito sin querer Caireptil ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? Aliento ardiente Vamos a probar esto Puma He subido muchos puntos Ataque a este Gilwick su potencial Gilwick era Físico todo No, creo que a Gilwick Hay que subirle los dos, ¿eh? De ataque y ataque especial, creo Qué bonito es ese Coromon Es precioso, tío ¡Pum! Va a aguantar, ¿no? ¡Ja! Dios Vale, el fuego ya no le afecta a este Berserk Catur no hace más daño Se vuelve más jara, dice La esquiva, ¿no? ¡Pum! Patada flamígera Muerte Cada vez va pegando más y más el Berserk Ganó muchísima experiencia ¿Eh? Tu, 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 tu Vale, entiendo que Esto es el puente roto, ¿verdad? No ¿Cómo hago esto? Creo que es imposible llegar al otro lado de ese puente Sin que mis cacetines salgan ardiendo Tiene que haber alguna forma de cruzarlo Despacito No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Pero igualmente aquí voy a palmar Cupón guantelete Cerca, ¿eh? He quedado súper cerca ahí ¡Ah! No llego, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Caminando? No Hay un cofre amarillo allí Que de hecho voy a por él Revitalizante ¿Qué es eso? ¿Está aquí? No No Revitalizante Rastaurar algo de vida después de cada turno Eso está roto, ¿no? No sé, pónselo a él Pues no sé cómo hacer esto, chicos Voy a intentar coger el cofre Ya está Nada, la lié No llego Me falta un paso ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien lo sabe? Me falta un paso, tío No sé hacerlo, ¿eh? No tengo ni idea Pues me casi saber que hay en ese cofre ¡Qué rabia! Va en serio Ahí fuera el calor es extremo ¡Cállate ya, coño! ¡Qué pesado! Piedra fen... Aquí hay algo ¡Ah, no! Da media vuelta No sé qué ¡Puf! Jinx al 37 Fantástico Gilwig Supuestamente Según internet Evoluciona el 41 Creo ¡Eh! ¿Cómo sabía que Tiene que haber algo Algún pilar o algo La 67 ¿Cuál es? Reconstrucción Ah, eso es lo que utilizaba El de antes Vale, aquí ya no hay calor Buenas tardes Nuestra armación de gemas Remoto No se permite El paso personal No autorizado ¡Bum! Hasta luego ¿Qué es eso, coño? ¿Qué es eso, coño? Verso Toma Ito Abrumado Mierda ¡Es de agua! Hostia Pues al siguiente Como el ataque Le borro, ¿eh? ¡Qué grande es! Este va a dar Dos mil y pico, ¿no? Ah, mira Este asiento Un boito fuerte, en verdad Lárgate Si no eres Si no eres Alon Ni uno de sus queridos invitados No te permitiría entrar En este almacén De gemas Me ha picado, ¿no? El tío Me ha picado Vale Vamos a poner delante Descubre 20 colomón potentes Únicos A ver Te debería poner a ti Pero tengo que curarte Vale Pues te curamos un poquito ¿Aquí hay algo? No Vale No sé por dónde es exactamente Pero bueno Investigamos Mira un cofrecito aquí abajo Qué rico, papá Pastel de vida grande Está guapo eso Buena Jeter Ups Spinner Estático Spinner Téreo Va a ser algo por aquí Hay un camino a la izquierda Vale Porque hay un camino Eh ¿Quién tenía Revitalizante? Lo tienes tú Tengo que poner menos De la gema pestosa Eh ¿Qué es eso? Vale Normal y la evolución ¿No? Ah Me cura 5 Tampoco me cura tanto No es efectivo el ataque Pero Igual le puedo matar ¿No? Eh Gilway al 38 Distraer El usuario se mueve tan rápido Que crea ilusiones de sí mismo Aumenta la La evasión Nah Cura 5 El revitalizante No es para tanto Hombre A lo largo de una batalla Complicadilla Puede curarte bastante Puede llegar a curarte un montón ¿Qué ha hecho? Evasión Venga a tu casa Mili pico Las evoluciones en este juego Dan muchísima experiencia O sea El coromón base O el coromón normal Te da poco Pero La evolución Del mismo coromón Te da una barbaridad Tío Pastel P Vale Vamos a hacer una cosa Y es Coger la gema pestosa Que creo que es esta No Esto es fruta cuco ¿Quién tiene eso? Al Valtar Blasizau Intercambiar Vale Es por la izquierda ¿No? Por aquí No debería salir nada Coño ¿Por dónde vine? ¿Por aquí abajo? Sí Sí, verdad Colegas ¿En serio? Pero se acaba de llegar Este es mi punto de excavación Y no empiezo a compartirlo ¿Este es el de antes? El de No, no Al que le ayudamos a Desenterrar aquello No, no Lo hemos reventado Abrumado, tío Qué pesadilla la abrumación esta No me loquees, ¿eh? Mil y pico de experiencia Y potencial Vámonos Eh Hostia, Ducterra Habría que subirle ataque especial también ¿Le habré puesto ataque? Habrá que Cambiarle los atributos A todos los coromones, tío Crítico, ¿eh? Ha sido crítico Sonó el clank ¡Tres mil! Aerodinamizar ¿Esto qué era? El usuario aerodinamiza su cuerpo Me da su velocidad en dos niveles Nada, paso 580 A los de la gema perezosa ¿Sabes? Sirtuz Hostia, me puede matar Acelerón Bueno, si me mata tampoco es problema La verdad Ya lo tengo al 38 Crítico Crítico y eficaz Madre mía Le he hecho un por 4, ¿no? Un por 5 No sé cuánto es Y todo ¡Sitio mío! Deja de llorar, bobo Eh... Vale, hay que cambiarle Y todo Spinner, gélido Cambiar por... Ok Y la gema también La pepita de oro Solo funciona Si juegas con ese coromón Fruta deep Fruta oqui Ups Por ahí no puedo pasar ¿Estás bien? Colega, ha faltado demasiado poco Ahora mismo me vendí de perlas Un tratamiento de un balneario Disculpe, por favor Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí detrás? Dolor y sufrimiento Dolor y sufrimiento Imagínate, aquí estaba yo Explorando la zona En busca de un nuevo coromón Que se rumorea que está aquí Y lo siguiente Que sé que estoy de espaldas Contra el suelo Cuando abrí los ojos Ups, qué horror Solo he pensado Se me ponen los pelos de punta Cuando abrí los ojos Había una esculdra enorme A pocos centímetros de mi cara Gruñendo, babeando Como una especie de bestia rabiosa Así que corrí Corrí por mi querida vida Un coromón atacando a los humanos Al verlos No lo entiendo Seguramente debe haber perdido el norte Cerré la zona Así que los habitantes Que pasen por aquí Deberían estar a salvo ahora De todos modos El banero de la ciudad me espera Me voy de este cuchitril A ver Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a grabar la partida ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? A ver si hay algo aquí Ole ¿Qué tiene de especial? Debes leer 21 ¡Pum! Me he envenenado Hostia, pues tengo un problema Le tiro un dorado No está muy debilitado No está muy debilitado Voy a capturarlo Por si es especial ¿Sabes? O sea, lo capturo Por si es algo especial Una misión más adelante Pero no tiene pinta ¿No? Pues no era nada No era nada Eh, aquí hay unas escaleras Puede que haya algo aquí ¿No? Bueno, hay que probar La ciudad Valle del amanecer Qué bonito, ¿no? El nombre Están enfadados Explíquenlo otra vez No tiene ningún sentido Señora Esta es la última vez Que se lo voy a decir Dick & Co Tiene de hecho Ocupar Tiene un problema aquí Con los artículos La valle del amanecer Durante un tiempo es definido Hasta entonces Nadie puede entrar Tonterías ¿Qué hacéis ahí detrás? De acuerdo No me hagas otra opción Conseguiré respuestas Del propio Alon ¿Tiene quién es? Bueno Podemos organizarlo Que esto está alboroto Alon ¿Cómo has cerrado este lugar Sin más? Es el sitio más lucrativo De todo Darudik Para ti y para mí Mis razones para ocupar El valle del amanecer No deberían preocuparte Señorita ¿Señorita? Alon Nos conocemos desde hace años ¿Qué te ocurre? Confío en que mis guardias Narache Azol Susurtni Susurtni Sol Anarche Hasta hablando al revés ¿No? Ya habéis oído Alon Nadie puede entrar ¿Qué pasa? ¿Realmente habéis cerrado El valle del amanecer Para todos? Yo también tengo que ir Ok Está cerrado por mantenimiento ¿Y vosotros qué? Discutiendo Cada minuto que no podemos cavar Perdemos dinero Pero nada Se han esfumado Aquí hay algo Aroma condenado Otra cueva Darudik Vale, esta es la ciudad ¿No? Bueno Ciudad no parece Un sitio de excavación Sin más En alguna caja Tiene que haber algo Oh O sí que es una ciudad Sería estupendo Que fuese una ciudad ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta? Mi cápsula de perforación Está llena de tesoros ¡Soy rico! ¡Qué botín! Voy a hacer una piscina con esto Te lo robo ¡Róbaselo, coño! ¿Esta es la de antes? Mabel ¿Eres tú, Selin? No, Cecil Si vuelves a perturbar La señal de mi cápsula De perforación No compartiré mis ganancias Así que por favor Da un paso atrás Qué borde la gente aquí, ¿no? ¿Ves? Sabía que en una caja había algo El uso ilegal De las cápsulas de perforación Está prohibido por la ley De Darudic Castigo hasta 6 meses Y una multa de 100.000 Espérate Vamos a guardar la partida Esto parece complicado Seguramente no debería intentar Usar este control remoto ¡Muévete! No hay nada que ver aquí ¿Hola? ¡Alto! Por orden del estimado Alon Todos los viajeros que entran a Darudic Deben pagar una cuota única De entrada de 100 pavos Chupadme las pelotas Eso para empezar, ¿vale? Bueno, voy a tener que pagarlo Aquí hay algo Es que es impresionante Bueno, pues vamos a pagarlo, tío Tengo que entrar Gracias por obedecer Avanzando, por favor Un poco turbio todo esto, ¿eh? Oye Oye tú El guantelete Aquí, al lado del banco Ven disimuladamente Intenta no actuar de forma sospechosa Con cuidado Me fijé en el desierto Tú eres Tú quieres llegar al valle del amanecer Yo quiero llegar al valle del amanecer Tal vez tenga una idea Para lograr nuestro objetivo compartido Pero es una propuesta arriesgada No puedo explicarlo todo todavía Esto no es un lugar seguro Los muros de Darudic Parecen tenoidos En esta parte de la ciudad Vengo a verme a la casa de mi equipo Está directamente al oeste de aquí Contra la muralla de la ciudad El tiempo es oro Por favor Date prisa Que agobio, coño Vale Por ende Decimuladamente se adquiere de 500 Para Darudic Para entrar al centro de entrenadores Pero bueno, hermano ¿Qué es este? ¿Qué es este robo, coño? Me estoy cabreando, ¿eh? Mira que había algo Ahora me ha condenado ¿Qué es esta estafa, tío? ¿Aquí también me van a cobrar Por entrar? Tenemos la bienvenida Por favor, pasa Estás aquí para disfrutarte Del maravilloso Darudic Balneario de Tormenta de Arena, ¿no? Muy buena elección Aquí tienes algunas toallas A tu servicio Por favor, ponte esto Cuando entres en el spa Ah, ya sé yo La superior Sí Pero, loco Es que te cobran por Es una fumada esto, ¿eh? ¡Eh! Solo me he puesto lo de abajo ¿Y lo de arriba? Se supone que soy una chica ¿Sabes? Bueno, no pasa nada Free nipples Abilicia tiene 53 ¿Cuál es esa? Salpicadura ¿Eso no es lo que hacía Magikarp? ¿Que no hacía absolutamente nada? ¿Que era un trozo de mierda? Vale, ¿no hay nada por aquí o qué? ¿Qué habilidad tengo para encontrar cosas? ¿No puedo utilizar eso? ¿No puedo meterme? ¿Qué bonito el lugar, no? Muy lindo Refresco col No, refresco sol Consigue tu refresco Refresco sol aquí ¿Refresco sol? Esa huelada de spa portátil Para que puedas refrescarte Donde quieras que estés No dejes beberla ¿Cómo? Reciera en tus pies A picarla en tu cara Ah, eso era para poder avanzar En el sitio aquel, ¿no? Ningún desierto será demasiado caliente Con refresco sol Ni siquiera linfame Arenas abrasadoras Es donde estés Este refresco seguro que te refrescará A ver Una vida refrescante Que te ayudará a enfriarte Venga, me la voy a comprar Me la pillo, ¿eh? Aunque ya en esa zona Simplemente me quedo un cofresillo Que estaría bien conseguirlo también No te digo A ver, vamos a probar un poquito todo Saludos, colega Karim No tengas vergüenza, sube Debes haber venido a alquilar Nuestras palas de perforación oficiales Has decidido cuál te gusta La pala perforadora de plata O la pala perforadora de oro ¿Pala perforadora? Las palas que ofrecemos aquí Pueden detectar y descubrir Cualquier objeto de valor Oculto bajo el suelo poco profundo No solo eso Sino que puedes usarla en cualquier lugar Incluso en el interior De esa tecnología puntera Acabó un agujero extremadamente pequeño Para extraer la gema Sin dañar el suelo Es una de las razones Por las que nos gusta llamar Dick & Co La agencia del futuro Vale Es totalmente gratuito Todo lo que pedimos a cambio Es una pequeña comisión Sobre tus ganancias Cualquier queja hay que reportarla afuera Vale Ya haremos esto también Encontrar gemas Es más difícil De lo que pensaba Debo volver a entrar Por conseguir la pala perforadora dorada Vale Para que haya algo Pastel picante Vale Que hay un montón de casas Cosas Vale Espérate Vamos a tener que pagar Para poder curar Eh ¿Hay algo ahí? En el centro? No Venga va Lo pago tío Entrada ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Ah Para poder entrar aquí Muchas veces ¿No? A ver Entrada para Darudik Esta entrada Otorga a tu portador Acceso al centro De entrenadores De Darudik Ahora puedo entrar Siempre que quiera Que así Que te calles Porque estafan En esta ciudad Nos paran de estafar Hijo de perra Eh Voy a ir desnuda Un momento No No tengo intención De ir desnuda La verdad Eh Suadera Bueno Me pongo una batita ¿No? Que además No la bata Esto fea Loco Vale Eh Guardamos la partida Y lo dejamos por aquí Mis panitas Episodio un tanto cortito Bueno 40 minutos Tampoco es tan corto Espero que lo hayáis disfrutado Comentarios Ya sabéis abajo Que los agradezco todos Los leo Agradezco los consejos Si te ha gustado Un like Que ayuda bastante Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!